Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una entrevista en Especiales 360. El día de hoy tenemos a una persona muy especial, nos acompaña el príncipe de Bantú, Jean-Louis Viña de Camerún. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por dedicarnos unos momentos. ¿Cómo es ser príncipe? Un príncipe a la cultura africana es diferente de un príncipe europeo, porque son dos contextos culturales y tradicionales muy diferentes. A veces la gente entiende príncipe, ve directamente príncipe de Inglaterra, príncipe de Monaco, príncipe. Nuestro principal son los roles muy pegados a nuestra costumbre. ¿Cómo fuiste príncipe? ¿Cómo te nombraron, te eligieron? No es una elección. Nace príncipe. ¿Se nace? Se nace príncipe. Y para nacer príncipe, tienes que, tu mamá, te prende a un lugar sagrado. Y ese lugar rey del pueblo o de la etnia, se va a ser lugar tres veces por toda la vida. Día de su nacimiento, día de su encronización como rey y día de su muerte. Por ejemplo, si hoy mi papá me elige como heredero que va a tomar trono, quiere decir que cuando mi papá vaya a fallecer, los nobles de Nócle Renos y los sabios de Renos, me vas a llevar a ese bosque donde mi mamá me aprendió. En ese bosque, me vas a iniciar, me vas a querer ese bosque durante tres meses y me vas a poner las muchachas. Así es la cultura. Y las muchachas que se embarazan a ese lugar, ese niño sale príncipe. Si una mujer va a ese lugar, se embarazarse, quiere decir que nunca va a nacer príncipe. Ahí tiene que nacer. En efecto, tiene que aprender a ese lugar. Wow, súper interesante. Sé que hay una experiencia en la que me acabas de comentar, hace un momento que tu mamá se llamaba Frida. Frida. Tuviste, cuando tuviste que exiliarte de tu país, ¿por qué tuviste que exiliarte? Porque en 2008, el señor Paul Bia, que es presidente de Camerún, cambió la constitución. Y mis amigos y yo nos vinimos para hacer la manifestación. Nuevamente, una manifestación. Una manifestación más fuerte. Y paralysaron el país durante casi seis meses. Y los jóvenes sufrieron de quemar, como se pasa en todas partes del mundo, a robar, a robar, a robar. Y a la fin de todas esas cosas, el gobierno echó la culpa al nuevo movimiento que nosotros noces tuvieron la decisión de poner en cárcel o de matar a todos los miembros de la mesa directiva del movimiento. Es así que tomamos la decisión de pedir el asilo político. Y los países con quienes pedimos el asilo político, no tenían México. Porque yo no conocía México. Y nunca en mi vida imaginé que un día debí llevar a un país que se llama México. Conocí un poquito México el año que México organizó mundial. ¿Hay alguna oportunidad de que puedas regresar a tu país y qué necesitas para poder hacerlo? Oye, creo que muchos ciudadanos camerunenses de Francia, de Estados Unidos están, quiero que yo regrese al país. Políticamente, ya concluyo mis luchas. Tengo que dejar la oportunidad a los jóvenes. porque las luchas no es como algún político que piensa que si él es líder para terminar presidente de su país. No es mi sueño. Mi sueño era que tuvo cambio, que el país tuvo la democracia, que la libertad, que la gente se puede desarrollar y todo. esto hoy lo puede hacer a través de la educación, no de una acción política. Porque una acción política tiene solo la idea de llegar a poder, pero una acción educativa tiene que preparar la sociedad de mañana para poder cambiar mucho. México para mí es una muy buena escuela. De verdad, lo que aprendí en México es más que el doctorado que tengo. más, 50 veces más. Porque llegó uno a un país donde yo no hablaba el idioma. Nada, 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 de verdad que nada. Y hoy con ese idioma ya podría escribir cuatro libros. Aquí es un país donde mucha gente dieron la vida para llegar a la libertad que tiene en el país y todo ese mecanismo de libertad lo pude llevar a mi país para experimentar, para ver cómo podemos luchar para tener ese tipo de reforma muy bonita, bonito que tiene México. Entonces, piensa que más pronto regresaré ya, no como un luchador, como un ciudadano, continuar a escribir mis libros, dejar la memoria. Porque lo que es verdad es que el 90% de los libros son muy mal escritos, el 90%. y muchos de esos libros el autor les dio por algún interés político, social, clánica y todo, algo que no es la realidad. Te voy a decir algo, el año pasado fui a una conferencia a las Naciones Unidas, un diplomático se levantó para decir que si sabe que como aquí Cristóbal descubrió América y me enojó muy fuerte. Cállate mentiroso, Cristóbal no descubría nada, porque cuando Cristóbal llega en América ya tenía la gente que vivía en América, tenía los reyes, tenía las pirámides, tenía el gobierno tradicional, tenía la cultura y todo, como podía descubrir algo que ya está construido. Entonces, ahorita que me regreso a México va a decir que fui a descubrir las Naciones Unidas. No, en principio, no sé qué le pasa, hay muchas cosas así. ¿Qué es lo que más te gusta de México y lo que no te gusta de México? Lo que me gusta más de México es que los mexicanos son cariñosos. No podés entrar a la casa de un mexicano sin comer una tortilla. Si tienes una tortilla a su refri, no te le dan. Fui a la casa de mi amigo Jesús ahorita. Yo no sabía qué iba a decir. Llegar con su mamá y ya pone la mesa con todo. Señora, no, tienes que recibirte. Eso es una calidad increíble de los mexicanos. Lo que no te gusta de México es que la gente no sabe decir que no me gusta. La gente no sabe decir no. No, efectivamente. Por todo, no te pasa nada, pero se sufre, no estoy de acuerdo. No te pasa nada es que sí te va a pasar. Ese es el problema. No sé. Como cuando dicen que no pica y la gente no pica. Es mentir. Tienes que aprender a decir a tu amigo eso no me gustó. Porque eso lo puede ayudar a cambiar, puede ayudar a no repetir lo que se pasó. Pero cuando dice a alguien no se pasa nada. Por ejemplo, un día un señor llegó a mi oficina era la novia de era el novio de una amiga. Mi amiga llegó a mi oficina tenía un compu que tenía un chiquita y me dijo no, es que mi novio es un ingeniero de comunicación te lo vas a mandar porque te ayude te va a ayudar príncipe no te preocupes te vamos a ayudar. Señor llegó a mi oficina ¿cuánto te pago? No, 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 no es una ayuda príncipe quiero no, no yo gasto para ayudarte me hace mi trabajo gracias príncipe o muchas gracias costa 15 mil pesos ¿cómo me dicen que me va a ayudar? me dicen que te paga una ayuda es una ayuda y cuando tiene que la persona puede pagar la persona necesita que la persona te paga dile que te paga ¿qué es lo que más te gusta de tu país y qué es lo que no te gusta de tu país? De mi país la gente son también cariñosos como aquí en México son alegres sí, alegres allá la gente no necesita mucho dinero para vivir con mucho poco es alegre canta a la tarde a la tarde a partir de las 7 a mi país todos los bar son llenos la gente toma su cerveza entonces esto es lo que no me gusta de mi país y principalmente de todo el continente africano es tribalismo porque África es un país que tuvo muchos grupos etnias y los grupos etnias tenían muchos conflictos antepasados y ese conflicto todavía sigue entre los cribos por ejemplo lo que se pasó en Rwanda entre los Tutsi y el Jutu que murieron más de mil miembros lo que se pasó en Congo entre los y la gente de Cuivu lo que se pasó en Camerún entre los Bameleke con los Betis o entre los Bameleke con la gente del noroeste entonces hay mucha rivalidad entre etnias y por eso que están pensando qué hacer para federar ese tipo porque no podemos vivir al centro de un mismo país y peleamos todos los días y por eso que la gente piensa siempre que en África hay mucha violencia hay mucha guerra y todo eso porque los occidentales llegan e intentan activar los conflictos etnias para robar poquito oro diamantes todo lo que pueden robar para llevar en Europa ok bueno Príncipe muchas gracias por estos momentos que nos regaló por esta entrevista que nos regaló y nos regaló y nos regaló